Oración de la Sangre de Cristo Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiere hacer daño. Con el poder de la Sangre de Jesús, sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos movemos hoy. Con el poder de la Sangre de Jesús, rompemos toda interferencia y acción.